Amiguitos y amiguitas, les muestro que hoy fui a comprar mi comida, pero déjenme les digo, amiguitos y amiguitas, a mí me compran mi comida a mi hijo cada ocho días, porque yo estoy muy enferma, yo no puedo trabajar ahorita, pero bueno, a ver si Dios me da licencia y me alivie y voy a trabajar, ¿verdad? porque no quiero estar mantenida todo el tiempo, tampoco eso se ve bien, pero ya tiene mi hijo manteniéndome muchos años, cada ocho días, imagínense en cuánto le estoy costando cada mi hijo, es demasiado, mire, fíjense, todo lo que me compran, todo esto, esto, ay amiguitos, no, no voy a acabar, esto, fíjense, ¿están viendo? lechugas, ay amiguitos, que no me faltan, que no me faltan los nopales, cuidado porque me espino, estos sí los voy a dejar aquí en el piso, ¿ok? aquí para que se los vean, hongos, cebollines, rábanos, almendras, cilantro, jitomate, hay una papaya, esta es mi comida de cada ocho días, ¿ok? esta es otra lechuga porque como mucho verde, porque me tengo que cuidar mi dieta, atún, atún, jitomate, y esas no sé cómo se llaman, no me acuerdo, jícamas, perdón, jícamas, aguacates, y el guaje, que me encanta el guaje, ya amiguitos, acuérdense que me encanta el guaje, unos poquitos chiles, casi nada, poquitos, y pepinos, y pepinos, y pepinos, y pepinos, y jamón de pavo, este, cógeme eso, pepino también, un pepino, se me está olvidando amiguitas, que tonta soy, jajaja, y chamarones, y panecillos para ponerle a mis huevos, y, ¿cómo se llama? leche de almendras, amiguitos y amiguitas, ahí tenemos todo, y, y fresas amiguitos y amiguitas, me compraron también fresas, cada ocho días compro toda esta comida, fresas a mi hijo que me está manteniendo amiguitos y amiguitas, estas fresas, ¿ok? y, ¿qué más? mi champú, que no falte, mi favorito, jajaja, limones, ay, es mucho amiguitos y amiguitas, unos poquitos panecillos, poquitos, no mucho, ¿ok? voy a comer, semillas, pasta dental, mi pintura de pelo, porque ya toco mucho calienta, mi pasta dental también, y que no falten las dudas, amigos y amiguitas, si me han caído, las tunas, ¿ok? aquí las vamos a dejar, son peligrosos, no puedo alquilar, y pistachos, amiguitos y amiguitas, pistachos también me compro, uy, es mucho, y, lentejas, ajo, ah, cilantro, tecino, otro pepino, porque yo como muchas verduras, porque, como les digo, estoy enferma, tengo que comer verduras, 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 que no falten las verduras, y, un repollo, un repollito, no sé si es de comerlo, y, una lechuga, amigos y amiguitas, ¿siguen en todo lo que me compra mi hijo, cada ocho días? no, pues, lo voy a dejar sin dinero, pero por si que no tenemos, y huevos, huevos, amiguitos y amiguitas, espérense, espérense amiguitas, y mi jamón, me compro mi hijo, cuatro, bolsas de jamón, de pavo, ¿ok? ay, ay amiguitos, a que se me anda cayendo todo el brasil, bien, bien, ¿qué le digo mi hijo? ay, no importa, no pasa nada, y, también me compro, esos quesos, amiguitos y amiguitas, estos quesos, me los compro mi hijo, son tres, de quesos, que no tienen mucha grasa, ¿ok? entonces, amiguitos y amiguitas, pues, es todo lo que yo les quería decir, que mi hijo me está manteniendo, ah, perdón amiguitos y amiguitas, y también compramos un pollo, miren, este rico pollo, es asado, trae poquito arroz, poquito arroz, voy a comer poquito, y poquito frijoles, ¿ok? este arroz se los recomiendo, uy, está bien rico, amiguitos y amiguitas, no saben cómo está delicioso, este pollo, si les interesa, está delicioso en dónde, lo compro para que ustedes, también vayan a comprarlo, ¿ok? entonces, solo quería decirles, amiguitos y amiguitas, que no todo lo que brilla es oro, yo no trabajo, porque estoy muy enferma, mi hijo me mantiene, ya hace muchos años, y pues, imagínense, cada ocho días, ¿cómo les sale de caro, todo eso a mi hijo? es demasiado dinero, demasiado, entonces, pues, ¿qué más hacemos, amiguitos y amiguitas? pero pues, a ver si Dios me ayuda, y me alivia, ¿ok? entonces, bendiciones a todos, amiguitos y amiguitas, les mando un fuerte abrazo, cibernético, a todas mis amiguitas y amiguitos, vaya amiguitas, gracias, muchas gracias, gracias, gracias.